Yo soy macho, mamá, la vida jara, la vida es tu piel, entre la barra y la goma Entre la flaca y la gorda, yo con cualquiera me apaño Ni la flaca me jodica, ni la gorda me hace daño Cuando bailo con mi goma, como buscar mi mojo beso Y cambió con la flaquita, ella se pica con el sol Cuando le pasó un gran anécdota a mi costa, baila la cumbia, música que me arrebataba Y en la mitad del bailecito ella la cambió, por el tremendo movimiento de la flaca Y se baila suavecito, si la pareja tiene flaca, ella siempre se destaca A veces tiene flaca, yo me siento enamorado, yo he puesto la chabona La gorda tiene peso, mucho café y poco hueso, no me confundas con eso A la gorda no me gusta porque tiene su veja Cuando baila con mi goma, como buscar mi goma, como buscar mi goma Y ella siempre se destaca, ya por eso tiene flaca, yo me siento enamorado Si el hueso no te mola La ronda tiene beso Cúchate a mí como hueso No te confundas con eso La ronda a mí me gusta Porque tienes un edad Cuando baila conmigo Y se baila suavecita Sin la tarea ni en placa Y que siempre se destasta Por eso tiene una placa Yo me siento enamorada El hueso no te mola La ronda tiene beso Cúchate a mí como hueso No me confundas con eso La ronda a mí me gusta Porque tienes un edad Cuando baila conmigo Y se baila suavecita Sin la tarea ni en placa Y que siempre se destaca Por eso tiene una placa Yo me siento enamorada El hueso no te mola La ronda tiene beso Cúchate a mí como hueso No me confundas con eso La ronda a mí me gusta Porque tienes un edad Cuando baila conmigo Y no me confundas con eso Y se puede elegir Y no me confundas con eso No me confundas con eso Se acabó Lindo